¿Ya estás listo? Este le va a doler al lobo Este le va a doler No estás dudando Mejor ya no hay que sacarlo Porque si no Por ahí Se va a llorar Ey que pedo banda John Conesca Ay cabrón Ni en sus mejores momentos Pues aquí de nuevo reunidos Para ustedes Aunque no lo pidan Este con un nuevo CD Un nuevo álbum De una mujer Una diosa La reina del soul Del R&B ¿Y cuál álbum vamos a hablar? Del segundo El Back to Black El segundo álbum de estudio El Back to Black El último ya fue póstumo Y pues aquí lo tenemos en mes Antes que empiezas con tu unboxing Tu primer unboxing oficial de tu chavo Sí Mi primer unboxing oficial Ah ya como el cuarto de vibrante ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te genera esta vibra? Esta vibra Chida Andamos bien Andamos ríe Hasta uniformado viene cabrón Ah eh Oye sí Primer video que todos uniformados De John Todos Próximamente a la venta Tu comercial Tú regalas CDs y él regala playeras ¿Qué voy a regalar? No dije a la venta Tu amor Yo dije a la venta Nunca dije regaladas Este Pues Déjense con mi desmadre Porque no solamente tenemos este disco También tenemos vinil Ay cabrón A ver a ver ¿Cómo es eso? ¿Uno? ¿Quién es allá abajo? ¿Qué regazo? Y el La edición O sea trajiste todos Las Las Los covers alternativas Las versiones que tengo del disco Back to Black Tengo este vinil Dos CDs Y ese es de mi chuchito Pilgrim Porque también te gusta Y mi Winehouse No por nada lloré cuando se fue ¿También le lloraste? Pues sí me sentí mal Y de Y de todos estos Coles de Club Boxing Que le vamos a hacer ¿A todos? ¿A todos? No O sea Normal No Órale pues A todos Yo digo que a todos Los podemos ver rápido De rápido ¿No? Pues ¿Qué les digo? Es un álbum del 2006 Este Por la Tisquera Island 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 Por los Dos productores ¿Cómo? Productores Uno es Mark Ronson Que es Es británico El güey Es Salam Remy Que es gringo Pero los dos tienen un chingo de conocimiento En el jazz En el R&B En el soul No sé Ya me conocen Que a mí soy muy fanático De esos géneros de música Por eso me encanta esta Album del 2006 Es británica Como a mi turner Le encantan los británicos Pues váyanse dando güey Les voy dando los discos Dense Ahora si en este video Se va a ver un chingo de fotos No quieras Dense grasa Este Yo les voy dando gatillos ahí Si es muy sencillo Este si está muy Muy sencillo güey Que es la versión Esta güey La de vinil Como que Fue la No sé si la clásica Digamos que podemos empezar por este Este no No hallarte adentro No hallarte El cover Es el Eso es la portada La portada Y el centro si está chido De hecho esta portada Por eso lo compré Porque Ah y estos son del mix-up De B25 Sí güey Lo compré en el mix-up Importada güey Dice cada importación Y esto es Contra las letras Y ese Ese abrido ¿Qué onda? Como que alguien lo abrió ¿No? Un chavo le enseñó El cerrucho Déjenle digo un comentario De este vinil güey Va el primer dato picoso A ver Picoso Este El segundo álbum De estudio de Amy Winehouse Nada más tuvo a un invitado Un featuring Ya es que ahí los ponen El beat En fin Un tal Ghostface Killa No si lo conozcan Ghostface Killa ¿Es un rapero? Es un MC güey Es de la banda De Gutan Klan güey Y tocó la rola con ella La de You Know I Know Good ¿Neta? Y en este vinil Por eso lo compré Porque solo en este Viene esta canción ¿Neta? Sí güey Solo en este vinil Su único invitado O sea no viene en este Ahí no lo tienes Aquí no lo tienes Este tiene Es como un bode de crack ¿O qué onda? Este no lo tiene güey Este tiene otra canción Que se llama Addicta Que es una canción Que ella misma se dedicó Por ¿Qué dice? Es Addicta Addicta Ah también hay que mencionar güey Que este disco güey Este ¿Quién? ¿Quién produjo este disco tú dices? ¿Quién la animó a hacerlo? Ah fue Blake Su ex novio güey Su pareja El amor de su vida güey De hecho lo tiene tatuado la Amy güey Su perdición güey No entiendes Bueno ya no entendiste Y ya La neta fue una mierda Blake en su vida güey Y dice ella güey Que El Frank por ejemplo Oye El Blake andaba de huele moles Con mi Lily Allen También güey Sí De hecho en una canción En Smile creo Sale Blake No London O en London Creo que es London Creo que es London No una dos Ah en London güey London güey En London sale Blake güey Y de hecho lo hace güey Porque Amy Se estaba peleando Liam Lily Allen güey Tenía un chingo de pique Entonces Lily Allen Invito a Blake a salir en el video Para que le doliera Amy De hecho Sí güey Ahora sí que no fue La que no fue La culpa de uno También de otra No Lily y Amy Tenían pique De quien era la mujer Que más representaba a Inglaterra Pero todos saben güey Al Torre le encanta a Lily Pero es muy diferente Los géneros Y musicalmente Suaviente Amy Pues ahí te va un dato güey Amy Este álbum güey Fue el álbum más vendido En el siglo XXI En toda Inglaterra Y le rompió la madre A bandas del siglo XXI ¿Consideras el mejor álbum El segundo? Para mí es el mejor Sí güey A ti es el Frank Es que Frank güey Es un disco muy Muy jazz güey Muy blues güey Es que se aplica A la regla del segundo Sí güey Total Este Y aquí deja el sentimiento Tiene rolas como Rui Hap pues Que es rehabilitación Esta canción güey Iba caminando con Mark Ronson Y empezó a tararear La canción La letra Y Mark Ronson le dijo ¿Qué está haciendo? Le dijo Cantando a lo bestia Dijo que diría chido En una canción Y así era de Era mi Es el Jim Morrison Este su mente Estaba en otro Es Jim en morra Este Lo avisa los in game güey Esa bien chiesa güey Está como muy triste ¿No? Es una canción muy triste güey Donde le canta el amor güey Porque Plank en este momento ya Tenía pedos con él 8-6 Este Addicted güey Que viene en este álbum En el bonus Ah también aquí lo traes Mira Ah mira también lo tienes Es que normalmente termina en He can only hold here Ahí la trae A ver Ajá Ahí viene hasta He can güey Ah si es cierto Aquí tienes Addicted güey Aquí tienes Addicted Aquí tienes la de La especial La agregada La de MC De Ruta Clan Aquí termina Ah sí Aquí termina Addicted No Aquí no viene Addicted Y aquí tienes canciones de Este Incluso del primer álbum Y es un bonus CD güey Viene Valery Cupid Monkey Man Somos Holy War Como en vivo ¿No? ¿Vesas son? Ajá güey De hecho sí son ¿Qué me dices del álbum? ¿Esas fotos? Checala Checala Ya la cheque Ya la cheque La amaba güey Pero más en el primero En el primero O sea ahí todavía Se ve como cachetoncita güey Como Oye si vimos el unboxing Del prep Ah no Se fue en el celular Del lobo ¿Verdad? En el del Frank ¿Verdad? Sí Sí la llamamos De hecho hay una Le hacen un tributo a Amy Donde la canta igual Este güey El morenazo ¿Cómo se llama? De flow Pausión Garfioso De estos que me dicen De estos que me dicen Me decían así en la prepa Este podo güey ¿El morenazo? No La pista Morena Si también ya cayó Era un ¿Cómo se llama este güey? Una fábrica de pop De gringo ¿Moreno? Ajá Sí ¿Cómo que ya cayó? Con chino No me acuerdo Pero le encanta Valery en vivo Y ahí está la ¿Cómo se llama esta chapa? Adel güey Adel ¿Esta sí trae arte? Ah el suyo sí tiene Adel ¿Por qué güey? Me gusta ¿A quién? Ah pues son las mismas fotos Que están aquí en el En este güey Sí Ah mira ¿Cómo es la misma versión? De hecho es la misma versión Nada más en vinil Y en CD Pero pues Está chido Este fue un comparadas Un Un unboxing Un talker Un taco placero Un taco placero Mira Echamos de todo Un taco blanco ahí güey Hay quienes los dos güey Pero ahora sí que sus tres éxitos es Rejab Rejab fue el primer single güey De este álbum Y de hecho ganó un premio Ganó varios Grammys Estadí Por este álbum Back to Black Back to Black Yo creo que es la más popular Ya no sé ustedes cómo vean Y You Know I Know Code Según yo esas tres ¿Esta? Según yo esas tres Son sus top O sea Sí güey Obviamente en este disco ¿Qué hiciste cabrón? Lo venía escuchándote de nuevo güey Obviamente no es un disco completo para mí Pero Qué raro en el film Sí está para mí un 80% Pero yo ya supongo que tú sí vas a sacar el Nada a mí es el álbum perfecto Ah pero sí vas a sacar el Que se me hace un Me gustaba Sello de calidad ¿Qué es eso? ¿De dónde está este sello? Ahí Ahí ¿Dónde lo guardas chico? ¿Dónde lo guardas? De abajo Mira Me gusta más a mí el primero Se llama Frank Más Más este Más puro güey No sé Es que era su momento de felicidad güey Es que era Está chido que cada uno sea un contraste Ni uno se parece O sea cada uno tiene su contexto El primero es el El Capi O sea no se parece En cuestión de letras Porque musicalmente sí es También musicalmente También cambia un chingo güey El segundo el Back to Black Y el Lion es el póstumo También cambia un chingo Y pues sí Ya estaba adelgazando Ah bueno Ya iba a decir un problema No Estaba bien Ya está haciendo Tabi Que no lo maltrates Sí güey No le serruchazo Sí güey El primero estaba como Muy llenita Llenita pero Tenía un problema de Tenía un problema ella De seguridad en su peso güey Siempre decía que estaban Tenía sobrepeso Y por eso Incluso Tuvo problemas de bulimia Ya no le hicieron Pero pues Es que ya era un pedo mental ¿No? También Le recomiendo ver la película No mames Yo la detrás Yo también La de Amy güey ¿Qué similitud Jim? Con ella eh Club de los 27 güey ¿Qué me dirás? O sea que los dos Traían un pedo Pero los dos traían un nivel Sí te conté cuando Cuando murió Amy Güey En House ¿No? Mi anécdota güey Que yo estaba O sea yo estaba durmiendo Ah que lo predijiste No 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 O sea no lo predije Sino que yo estaba durmiendo Yo soy de los que Yo soy de los que duerme Con la tele prendida güey No me gusta dormir en silencio Nostra 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 Conciente Estaba escuchando las noticias Amy Winehouse Pero en mi subconvención Yo en mi sueño Estaba viendo las noticias Güey que había muerto Liam Gallagher Yo cuando me despierto Dije no como que me lia Güey no manches Ya me despierto güey Es un poquito Ahora sí que me quito Las lagañas Las lagañas Y volteo a ver la tele Amy Winehouse Dije no mames No sé si usted lo está pasado Que le hemos sueñado Con lo que está en la tele Y ese momento le pasó Si pasa No el mismo nombre Pero similar Alguien de tal Magnitus Si güey Si ¿En qué año murió? 2011 2013 no güey No 2011-23 de julio Yo todavía está bien en la primaria Creo Estaban cambiando Yo Yo la conocí con este disco La verdad la escuchaban en el MTV Güey Y la escuché con la de You Know Rhyno Clues Con esa la conocí En MTV En MTV Y decía La veía güey con su cabello Cabello güey Y así Qué pedo La neta la primera Mi impresión fue Como qué pedo con esa morra ¿No? Y ese tipo de música No era mi tipo normal De música güey ¿Nunca ha sido tu género o sea? No o sea En este entonces En este entonces yo escuchaba güey En ese tipo era Arctic Monkeys Muy un rockero O no sé güey Y ya Eras más haciendo el rock Ajá Y luego llega el jazz güey Cuando nunca en mi pinche vida Había escuchado jazz güey Bueno es más Y dije güey Qué pedo con esa morra No hasta la veía Con sus cejas hasta acá güey O sea la neta si la vi Y fui como Qué pedo Su delineado Ah Se delineado güey Sí Güey La primera vez que la vi Dije güey Qué pedo Y lo con su cabello Y dije güey Qué pedo Después la seguían Desde que la pasaban La pasaban Y te empezaba a gustar güey Sí güey Y ella también es de las que salen De la British School Music Con todos estos güeyes Está bien güey De toda esa camada güey De toda esa camada güey ¿Ella? ¿Cómo? La Amy ¿De la British? Sí güey Ah o sea Un juego de palabras ¿No? De que Todos salen de ese conservatorio Pero ella no güey Sí güey Salió con el Turner Salió con todos estos güeyes Todos estos güeyes Salió de la misma academia güey Eso yo no me No lo sabía Todos estos güeyes salen de ese conservatorio Toda esa maná Toda esa ¿Vas a acuerdas? Esa generación de esa década No mames Piche conservatorio Se acaba Pues es cuando le echaban ganas a Es que los ingleses también Tu religión es la música Siempre ha sido su religión Hasta la fecha Siguen sacando güeyes Está la Winehouse güey Y se ha apoyado un chingo Como les dije Del jazz El R&B Dicen que es un disco de soul Y R&B Ya con tintes de jazz Porque el primero sí es más de jazz güey Es más Claro que el jazz es más El primero es más de cabaret Ajá El jazz es de cabaret digamos Pero el blues El soul ya es como más Tiene otros toques armónicos Este ya la acompañan Igual Siguen acompañando Su banda de los morenazos Ya ves que Se distingue La primera era como de compas güey Y a la segunda Ya era más profesional ¿No te has visto videos güey? Entre el primer En vivo Entre el primer La primera banda El primer disco Y el segundo El segundo día puro morenazo Ya finche banda Ya güey Y es que ya se llamaba su carrera güey Ella sí quería trascender güey Ella sí le Su papá fue también Oh La mato güey Es como Michelle La mato Su padre Con su disco Hasta chingada Hasta el momento Se mamó güey Siguen aprovechando Ya tienen un museo Con todas sus prendas güey Yo creo que su papá Lo va a llevar Sacudí A mí iba a comprar Total lucrando postmortem Güey Me iba a comprar un libro De Amy El oficial Oficial Pero cuando vi que lo escribió su papá Dije bueno No lo voy a hacer rico No lo voy a hacer rico Al pendejo Ah quiere aplicar Ana Frank Sí güey Quiere aplicar Una Ana Frank La silla sí La está aplicando güey Fred Perry Güey Pero sacó una edición Especial güey O sea Qué tan La ché de impacto Tiene Fred Perry Güey Que sacó la edición especial De ella güey Y dice Amy arriba güey No mames A mi cabrón Ni tiene corazón De ningún artista Yo que sepa Bueno más que de Y Gorilas Apenas se acabó Y también este Miles King Güey También ha tenido Pero antes de eso Este Solo Amy güey Yo creo que recuerda Solo Amy Tenía su Colección Su colaboración Güey no Sí recuerdo cuando murió Güey Fue como de Como que dije Mames Sí te caló Sí sentí feo Porque dije güey O sea no sé No entendí el impacto Como en ese momento De lo que es ahorita O como el impacto Que siento ahorita por ella güey Pero sí dije Que güey No mames Estaba muy cabrón Pues que mal pedo O sea pudo haber dado más ¿Qué más pudo haber dado? Imagínate ya ahorita güey La voz que tenía en ese entonces La catalogaban como una Con una De un jazzista de 50 años ¿No? De un jazzista de 50 años Es Parito No me acuerdo la voz de ella Que es güey De hecho hasta tú lo has comentado ¿No? Que Ya como Como a Phil McRin No le gusta Pero Adel Sigue sus pasos de ella ¿No? En ciertas ocasiones De las menciones Este Adel lo ha dicho En entrevistas Que es este Su mayor ¿Cómo se llama? Su Su inspiración Su inspiración total Este es Amy Winehouse Para ti Adel canta bien Bien chingo No te gusta nada ¿No te gusta nada? Ay güey ¿Qué estamos? Se casi te retora la leche ¿Qué decías? ¿Quién te dio leche? ¿Qué Adel? Ahí lo dejó Ahí lo dejó Bueno Pues bueno Vamos a pasar Algo que más Que quieras Según es Meso Soprano La voz de La Winehouse Pero hay quien odio en la banda Los expertos Siempre los expertos Bueno que siempre Ya le traen hate a mi logo Ah ya tengo mi primer hate ¿Verdad? Yo doy datos erróneos Disculpen Y pronunciaciones Y mala pronuncia Que hasta el español Luego me cuesta Güey El inglés se imagina Eso que no han visto El de todo ahora A mí hablando La pared La pared La pared Ahora no tenemos público No Oye güey Está la Pandora Está la Pandora Siempre hemos platicado Nunca lanzó una gira Para acá Nunca vino ¿verdad? No Que se hubiera Seguido güey Yo creo que hubiera venido Un coroner Ya hubiera venido Un coroner Era coronera Era coronera No hubiera sido Es coronera Y otra vez me Bueno Que si cambiaba Todos mis boletos De los que tengo En mi muro Por el de ahí Le dije Güey fácil Yo Hubiera ido por allá ¿Enseño o no enseño? Pues dale Déjalo al final Al cierre Al cierre Al cierre ¿Cómo dice? Al cierre te gusta Al cierre Ya andabas calentando brazos Ya Al cierre Tu sección chuchula Pues te guste o te encanta ¿No? Te gusta o te encanta ¿Eyvi? Me encanta Las canciones ¿Las canciones? Aún no las escucho ¿Quieres tú? No, dense Dense todos ustedes La neta El que finaliza Pues no por nada Ustedes dos clipsterian Güey La neta ¿Quién? Pues estos dos güeyes Que ni las conocen Por eso Esta no hay pedo Así La que menos conozco Sí güey Esta güey Este álbum de Amy Güey La neta ¿Cómo ves ese álbum? Está loco ¿Para ti es un álbum completo? Es el más completo Es el más completo En toda mi historia Todas te gustan Todas No mames ¿Neta? Todas Adicte Ya De las 11 a mí me gustan Te puedo decir ¿Hay número de rolas? El 11 El 11 No El 11 de la rola Contando ¿Son 11 güey? No Adicte Son 10 güey Te digo que adicte Vienen ciertos y si Ah va Pero Serían 10 10 11 En casos especiales Y en casos más especiales Quitando adicte Y poniendo la que está Con el rapero ¿No? 11 güey 11 exactamente El número Que varía A ver Ah yo empiezo Bastard Que dio chance Y mira Estos chavos no comprenden Tú vas a saber Que pedo La nota la mía Es la de Tears try on their own No mames Que pinche rolo Pinche También así te encanta Esa rola Bien maja Pero ya Pensándolo bien Es que esa fue como Que nadie la fumaba Esa rola No, no Casi no la pelaba Esa rola Es directamente Ahí te va mi pinche Clay Sí Clay que diga Ahí te va Incluso hasta dice Es que si le dije A varias Mira No, pero en esa dice Estaba en nuestro prime Nos quedábamos de ver En el motel Después dije ¿Por qué no? Con un pinche estúpido ¿No? O sea Como Haciendo Amaba Y lo odiaba Pero yo sé O sea En su momento Era tu rol Igual no Yo decía Yo sé que estoy ahí Y no sé por qué Regreso Es que ella lo dijo Como la droga Decía Para empezar Ella no se drogaba Ella no le gustaba Igual Le mamaba el vodka Ella tomó un chingo De vodka ¿No se drogó nunca? No se drogaba Pero conoció Clay Clay La idiota Las drogas Que incluso Llegó a conocer Era tu compa El pig dog herty Y pig dog herty Le dedicó una canción A Amy Whitehouse Le hace la otra vez Está bien chida El pig way dice Que amaba a Amy ¿Sí? La mamá en cuestión De que era como Una mejor amiga Es que el pig dog herty Es que el pig dog herty Aparte el pig dog herty Tenía una lista ahí De Kate Moss Y vivo por la No Kate Moss fue su Blake Sí Este ¿No recuerdo? El tabique ¿Aguien la traes? Aquí vi Ya la traía Pero No sé si les gusta repetir ¿Es la misma? Pero es la misma O sea Sí La neta sí La neta sí Pero entonces hay que decir otra Para que Pero Ajá Pero voy a decir Voy a decir la segunda Que más me gusta ¿Lo vas a hacer chambiar? Sí ¿Se escondieron? Yo cuando Horta Estaba viendo el video de Tool Wey Nada más me dejaron poner dos Wey Y hay un chingo Pero no dijimos nosotros Ah Es que Es que el de Tool Wey fue la misma En los tres Es porque dijimos Con otra Pero hubieras puesto dos Espera el Tool Que este viene Ya wey Vamos a hacer una religión de Tool Más No Tú ¿Qué desmónido? Wey Pon otra Rehab Sería la segunda Y le dijeron Mi hija Le dijeron Vete a rehabilitación No vas a abrir Ella se fue a rehabilitación Sí se fue Pero se pagó Wey No Tus últimos años Se fue a una isla de Pero en ese momento No se fue wey No en ese momento No podía wey Por Blake wey Se burló wey Se burló Porque la canción wey Pero de hecho cuando metieron A la cárcel a Blake Ya en sus últimos momentos Ella se fue a rehabilitación Y se fue a un país de Caribe Wey No me acuerdo cuál República Dominicana No wey Y ahí conoció al niño wey Que niño le dio creer Este dominicano wey Y qué crees que hizo su papá wey Ella estaba en rehabilitación Y su papá llegó con una productora A grabarla wey Un documental ¿Un documental? Puede ser un documental de la vida Ya te dije wey El papá de Amy wey Michelle Weinghouse Es una hija de puta Es igual como la de Ana Frank wey Igual lucrando con la historia De su hija wey La única Así wey La única hermosa Fue su mamá wey Pero su mamá incluso Fue sincera Dijo Amy tuvo un chingo de veces Para salir de esto Pero no quiso wey Y ella era la que tenía Que tomar la decisión Como que la mamá se rindió Así como Sí pues Pero no fue dura wey No fue como Pero ella la apoyó Entonces Como que la mamá ya estaba Conciente no De que podía pasar Creo que ese es un Caliente Dinero Dinero En su momento wey Porque nadie la pelaba wey Todos iban por las primeras Tres que dijeron wey You know Back to Black Y Rehab Y Rehab Las primeras madras dos Y el cuarto Que como que Estuvo chido Pero como que casi nadie la recuerda wey La que habían dicho Dears La de Tears Y venía escuchando Y dije wey Creo que sí me pasó una horita Y dije La voy a pis Y dije Verga Si está mi tono No Si está mi tono Do you know I'm not good Tú sabes que no sé Bueno Tenemos problema Que no soy Que no soy La mejor I am Robo Tú sabrás Y sabes Tú sabrás Tú sabrás Tú sabrás Es así Es mi Se volvió ahorita mi favorita Es con la que la conociste Y con la que yo la conocí Y yo también cuando la vida Impacto wey Como de ¿Qué es eso? Dime más Dame más El video wey Sí wey De que Vale madrisa wey Y con varios Y que me vale madre wey Y salgo con él Salgo con el otro Y el otro wey Reclamándole Y es como Tú sabes que no No soy bueno wey ¿Sabes? En este momento No soy bueno en mi vida Está muy perro Sí La venías Escuché el disco Venía ¿Qué tal wey? Wey no mames Está muy cabrón wey Está muy cabrón Tú upa Que todo el disco te gusta Pero a ver La que vas a elegir Toda la vida No espérate Es tu mejor O ya pasó Y vas a Campechanear wey No 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 La verdad Sí 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 Ya me calucie wey Ya se calució mi chucho wey No esta canción Es la mejor canción De Amy White De todo Amy White ¿Qué tal me hace La canción que más me pone feliz De este álbum Es Me and Mr. Jones Está buena Está bien chingona wey Siempre que la escucho wey Así me paro Hay canciones que No De felicidad wey De felicidad Pero la canción Es que hay un background Con este artista Que no puedo decir Sí no no puedes decirlo De hecho no sé ni por qué Lobos atrevió A aventar este unboxing Yo también me sorprendí Cuando yo dije Este unboxing va a pasar Por ahí del 2026 Entonces mi regreso A Young City wey Después de andar de ¿Cómo dicen? De perdido Soltaron al crack Te soltaron al crack Y mi canción No me quieras Felicitar Dice Después de Nada Mi canción favorita Es Love is a losing game Hace rato me dijiste Todo Fierga Amy Winehouse Y pues yo creo que ya le cortamos No Antes de irnos Antes de irnos Tenemos una invitada Por favor pase Chinga tu madre Es cierto La invitada está en su brazo De este wey Te la plico ¿Qué pedo? ¿En serio? Híjolo Se va a desañar Estas cosas de Bueno ya enseño el tatuaje Pues manda a conozcan mi tatuaje wey El más No sé si el más chingón wey Pero es Slime wey Por aquí vean el maldito impacto Que tiene conmigo esta morra Está cabrón wey Está bien chido Con nuestro compa Hecho por quien Este wey El Hora con Hora Que es mi compadre Saludos Que me saludó En mi cumpleaños Siempre que Cuando iba a la torre Preguntaba por Ni yo wey Ni tú wey Mejor el Scruise No me lo esperaba wey Tuve dos Este pesejo Felicitaciones De cumpleaños en Facebook Eras mi Scruise ¿Qué te dijo Cuando siempre lo vas a ver? Y tu primo Como está mordiéndose el labio Ah por cierto Bueno Tras bambalina Tras bambalina lo cuento wey Me envió igual un mensaje Un amigo De nosotros ¿Cadulvo? Scratch Scratch un saludo No No me mentira Max Chinaski También un saludo Me mandó mensaje Que nos está invitando Mañana No mames Esto ya es Sig wey Bueno Max Tienes que estar aquí Max tienes que estar en la cámara Max Chinaski Y este Y también Va a aparecer ya algo que ¿Qué te estás sacando? Sello de calidad Ya la traí Sello de calidad Es mi único Sello de calidad Creo que voy a decir No Y lo vuelvo a guardar Y lo vuelvo a guardar Este Y por última wey Hay que Un saludo A Bjorro con gorro O ya es mucho No es que Son tus sponsors wey No pero Ahorita Esto lo corriges wey Pero que si quede como que ya chido Que al final nos agreguemos Pero si no Que salga A Bjorro con gorro Por favor Con gorro Con gorro Con gorro Con gorro Ya nos estamos caroteando wey Y pues también este Hacer mención Ya vamos a ponerlas al final Para que vayan a conseguir Playeras con nuestros compas Los del abejorro con gorro O ya Están chidas Es una colaboración chida Que estamos haciendo con ellos Esta playera es de ellos Se echa la calidad Estás viendo que ya no se torca A la primera Estás viendo que ya Esos dos meses Ya está más torcido que nada Y todavía le torce Es como cadera bien Cómo me dañan estos culeros Cámara banda Cámara